Música Otra de las necesidades apremiantes para los vecinos de Mecoacán es la falta de agua y la baja presión, por eso estamos trabajando en coordinación con el Ayuntamiento de Jalpa de Méndez y el Gobierno Estatal para gestionar recursos para una bomba de agua de grandes dimensiones, así lo reveló la candidata de la coalición por Tabasco al frente a la Alcaldía de Jalpa de Méndez, Araceli Madrigal Sánchez, quien se dio oportunidad para ir a visitar el terreno que se está contemplando para la colocación de esta bomba. Y bueno, hay acá ocho comunidades de aquí a mi izquierda que tienen un problema de agua de hace muchos años, les llega el agua con muy baja presión, cuando les llega, les llega de noche, en fin, es un problema eterno, y nosotros hemos estado preocupados por esa situación porque es la necesidad que nos solicitan con urgencia los habitantes de estas comunidades, y estamos en plática con CEAS del Estado para ver la posibilidad de instalar aquí una bomba que haga un relevo de la presión del agua que viene de la bomba del mango y le pueda llegar el agua con mejor presión a estas comunidades afectadas. Hemos estado buscando un terreno porque CEAS nos pide un terreno para instalar, perdón, dicha bomba. Ya lo venimos a ver y el ayuntamiento está también trabajando sobre esto, nuestro ayuntamiento de Jalpa, y ya está aquí el terreno, se va a apagar de conjunto cuando CEAS del visto bueno. Me informan que está en estos momentos por aquí en la inspección del terreno y que está dando su visto bueno a que sí se coloque aquí la cisterna para un almacenamiento y luego el bombeo para estas comunidades. Entonces vamos a seguir trabajando porque aquí, Carlitos, beneficiaríamos aproximadamente unas 4 mil personas, y todos ellos son jalpanecas y jalpanecos que tienen una gran necesidad de este vital líquido que no les llega a pesar, que está acá en la laguna de Pomposú, pues están rodeados de agua, pero no es agua para tomar, y ellos necesitan agua saludable para tomar. Y vamos a trabajar sin importar si somos candidatos o no, Carlitos, sino a nosotros nos interesa el servicio y la salud de estas personas que vienen por acá. Dios mediante, ya apagándose el terreno, nos vamos a interesar ya por la gestión de la construcción de la cisterna, no dejamos de hacer el trámite con CEAS, todos los días estamos sobre eso, y en cuanto ya esté aprobado el proyecto, con el recurso, vamos a invitar a los ciudadanos para dar aquí el banderazo de salida. ¡Gracias!